y lo ha demostrado, hay muchos ejemplos, Puebla como municipio tiene 17 juntas auxiliares, 14 de ellas son todavía ejidos, hay en Puebla una gran cantidad, más de 600 colonias, unidades habitacionales, fraccionamiento, pero el gobierno de Puebla no ve, no vio las localidades, venden productos de Puebla, vamos a arreglar los mercados, dignificarlos, van a tener guarderías, todos los mercados van a tener guarderías para cuidar a los hijos de los comerciantes, los hijos de la gente que está ahí, para que el alumbrado público utilice lámparas con fotoceldas o lápes, para que realmente no se pague tanto en el consumo de energía eléctrica, y vamos a cosechar el sol a través de paneles solares para las localidades, para las inspectorías, para los edificios públicos, vamos en los mercados de Puebla, de todo el estado, vamos a tener un programa de dignificación de mercados. Puebla no aguanta un día más, vamos a trabajar de las manos para poder dignificar estas grandes unidades habitacionales. Los azules dicen que no se puede, que porque no hay dinero, pues no hay dinero porque se lo roban, porque si hay dinero y si se puede, y vamos a dignificar cada una de las juntas auxiliares y cada una de las unidades habitacionales.